Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¡Sorpresa! Hay vídeo hoy, jueves. Ahora mismo estoy grabando a las 4 menos 20 con intención de subirlo hoy. Porque, como se puede ver en el título, me ha llegado hace unas horas un pedido queso que he hecho a Crash Cosmetics con los productos que más me interesaban de la colección de Navidad. Cuando salió de la colección estuve muy tentada a pedirla entera pero al final no me daba el dinero, por lo tanto la verdad tenía que priorizar. Así que me he pillado lo que más me interesaba. Vamos a verlo. Son muchas cosas, me las planteo probar todas y eso es mucha paranoia para este vídeo. Vamos a por ello, yo voy a hacerlo. Mis ojos van a terminar destrozados, pero olé con ello. Ya me he cortado, así empezamos. ¡Joder! Caja, los papeles se los guardo porque yo los utilizo todos para los regalos. Por un momento he dicho, me faltan cosas, pero no, no, no. Está aquí todo, está aquí todo, tranqui, tranqui, tranqui. Voy a empezar por los dos primeros productos que los quiero comparar con otros que yo ya tengo de la marca. Por cierto, vuelvo a tener luz artificial porque a estas horas ya a mí me da la luz directa y con la ventana pues se me ve como si estuviese dentro de una cárcel y no es plan. Me gusta más la luz natural, pero bueno, es lo que hay. Obviamente yo tenía que probar las sombras en crema y no descarta hacerme con una tercera si estas me gustan mucho, pero quería probar primero con dos. Entonces he pillado politono y ponme en tunic. Bueno, si no has visto la colección de Navidad de Crash, te he dejado una foto de la imagen al completo de toda la colección. Sinceramente me llamaba todo menos la paleta de sombras, pero me parece una absurdez hacerme con los cuatro tonos de glosses cuando tengo glosses de ese estilo, no me parecía tan interesante. Hoy por favor quemo nada, porque nadie ha hablado de esto. Goti ha subido hoy un vídeo también en reacción a la colección y no lo he visto porque no quería ir con la mente ya con una opinión formada, solo he visto el material de Instagram. Eso, los iluminadores no tengo ninguno, entonces me parecía que esa paleta era perfecta, pero al final también tengo muchos iluminadores, así que tampoco los he pillado. Y obviamente lo que sí he cogido han sido estos. Es que son una maravilla, tío. Sombras líquidas, como el packaging es como transparente por arriba, me parece súper chulo, súper súper chulo. Son chiquititas, la verdad, y yo ya tenía unas cuantas de las sombras de este mismo estilo, en plan duocromático y demás, pero en pigmento prensado. Entonces voy a coger mi favorita, que es detallito, y las voy a comparar. He intentado cogerme tonos que no se pareciesen a las sombras que yo ya tenía, si no me hubiese cogido todos los tonos de estas sombras líquidas. Me lo voy a probar los ojos, uno en cada ojo, pero voy a comprarlo en la mano con la sombra en polvo. Esto en el ojo de verdad queda tan chulo. Creo que solo veis el verde. Yo ahora mismo lo veo súper 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 morado. De hecho, cuando las probé, teniéndolas de Constant, fue como, yo creo que no las voy a utilizar tanto, pero sí, es que no tiene nada que ver el efecto, y este efecto es súper chulo. Y ahora no sé cuál elegir primero, la verdad. Me tiene más politono, entonces voy a probar primero Pond Ventunic. Que además yo aquí veo tres tonos, no dos. Veo rosa, verde y morado. Tiene un dispensador como gloss, y ese es el tono que vosotros veis totalmente rojo, y yo lo veo totalmente verde. Buah, me parece súper chulo. Y obviamente, a mí me parece más intenso que la sombra en polvo. Por eso digo que si no tiene ninguna de las dos, yo tiraría por esta. Es verdad que es el doble de precios, porque estas cuestan 12,95. No, no es el doble, las otras son 10. No sé por qué yo tengo la cabeza que las sombras son 7, pero creo que son 10. ¡Qué bonita, madre mía! Este es un tornas, no sé cómo lo veréis, pero yo lo veo verde y azul. Y azul, súper azul. Buah, me encanta. Es que son muy intensas. Me pillaría todos los tonos de estas sombras, pero es que es un idiote. Si ya lo tienes, en sombra, en polvo. Voy a pasar a probármelas tal cual en el ojo. Me he dejado esto aquí, después haré en plan, para ver si se quitan o no. Lo mismo, voy a empezar con la sombra que menos me llama atención, es que a mí todo lo que sea morado, me vuelve loca. Entonces, morado y verde. Tengo ya pruebas en el ojo. No sé muy bien cómo hacerlo, porque normalmente yo creo que no cogería de aquí directamente, sino con un pincel. Ya me estoy pasando. Bueno, da igual. Si es para que se vea en el ojo, ¿cómo quedaría? Me lo voy a cargar completamente. Este, que no, vamos, lo he dicho, pero bueno, ponme en tu ni... Creo que cuando te las pongas, tienes que estar un rato así, si mueve mucho el ojo, porque noto que está líquida. Voy a aprovechar para intentar, a ver si la puedo difuminar un poquito, porque no se queda ahí el corte todo feo. Tío, es que veo medio ojo rosa, medio ojo verde. Es una pasada. Vamos a hacerme azul, ¿no? María, te has dado cuenta un poquito tarde. No sé cómo lo veis. No suelen ser mis tonos favoritos de este tipo de sombras, pero claro, por esa razón, pues no tengo muchas, entonces me apetecía probar. Vamos a ver el otro tono. Este de los swatches que vi, eran el verde más clarito, porque después había otro que era completamente azul. Y ese era, de hecho, el que me iba a pillar, pero cuando vi este digo, no, pues este verde no se parece al mío. Voy a pillar a este. Me parece un poco raro, pero a ver un poco aparches. Creo que no son muy aptas para difuminar como tal. Tienes que colocarlas con el dedo y punto. Como último paso del maquillaje, porque ahí creo que le ha dado la brocha y que ha hecho, uh. Los dos tonos me gustaban estas. Es que no puedo remediarlo. Lo que pasa es que yo no consigo ver en ningún lado el tono morado. No, era azul. Pues el tono azul, no lo veo. No lo veo. Es que con los focos es muy difícil. Le tenía un montón de ganas a este tipo de producto desde que lo sacaron hace ya, no sé si un año o por ahí, otras marcas. Pero nunca me he animado a pillarlo. Sé que llevo poco rato con la sombra puesta, el tiempo de quitarme la otra, pero bueno, para que veáis si a alguien le preocupa, que se retiran bastante bien del ojo. No hace falta presionar mucho ni nada así. Me estoy intentando desmaquillar con cuidado para no tocarme las cejas ni el corrector que me he ponido. Voy a ponerme otra vez prebase y vamos con el siguiente producto que me he cogido todos los tonos, obviamente. Y se trata del delineador To Die For Glitter en los cuatro tonos que lo han sacado. Yo no sé esto cómo va a ir porque en las imágenes que he visto tampoco que se viese un glitter muy espectacular, pero me gusta este delineado. La verdad, lo tengo en el tono naranja. Al principio me decepcionó, pero yo creo que no estaba bien. Después las otras veces que lo he utilizado me ha gustado bastante. De hecho, estaba a punto de hacerme con el morado la próxima vez que me cruzase con la marca. Así que había que probarlo, obviamente. Voy a ponerme el verde y morado después y ahora en cada ojo me voy a probar el rosa y el azul. Yo no sé qué decirte. Como yo ya conozco este delineador, creo que vamos a ir directamente a los ojos, ¿no? ¿O qué? Para quien no lo conozca, es waterproof, es súper resistente, tiene un aplicador de cepillo hiperpreciso, pigmento azul glitter ultra intenso y fórmula hiper fácil de deslizar en el ojo. La verdad es que a mí no me cuesta nada utilizar el naranja, salvo esa primera vez que no me gustó 100%. No sé si ponerme en realidad antes en la mano. Vamos en la mano. He dicho en el ojo, pero vamos en la mano. Yo no sé si sería glitter o un efecto como metalizado. O sea, sí que tiene glitter, pero creo que en el ojo al final lo que se aprecia es más un efecto metálico y no tanto partículas de glitter como otros delineadores que son glitter puro y duro. Esto tiene mucha base de color y las partículas son muy pequeñitas. Es que la punta no es de fieltro, es que la punta encima es de pincel. Es que es genial, tío. Oye, creo que está bastante guay. Creo que está acabado al final no lo hay en muchos delineadores. Para empezar, de todos los colores que Kras lo tiene y para seguir, que encima no sea un color mate, que los tienen en colores mate, sino que lo han sumado a esto. Me parece muy guay, la verdad. Me mola la apuesta que hace Kras. Es un azul marino, muy común, pero, oye, está guay. Vamos ahora con el rosa. Para mí esto es un buen delineado, pero en color nunca me molesta. El rosa no lo tengo muy fichado en mate. Ahí tendríamos el rosita. Vamos a ver, este es mi ojo difícil. ¿Tiene una gota? Tiene varias gotas. Uy, me han hecho la perma de la mano. ¿What? Uy, qué delineado más. Curvo me está saliendo, por favor. O sea, se pueden parecer más o menos los delineados. Ya está, no juzguemos, por favor. Pues así es como quedaría el delineado rosa. Es un rosa chulo, la verdad. Me veo utilizándolo mucho. Es verdad que yo lo veo como eso, más efecto metálico, pero me mola. Vamos a quitarlo. Decía Dios. Este waterproof, o sea, que este va a costar más, claro. Pero bueno, como lo acabo de poner, ahora sí me va a manchar toda la cara. Vayamos ahora con el tono morado o con el verde. Voy con el verde, porque el morado es de mis colores favoritos. El verde no es mi tono de verde preferido, pero creo que desde luego para Navidad y demás va a quedar súper chulo. Uh, este le pasa un poco la impresión que a mí me dio con el naranja, que fue que se metía un poco entre las líneas. Como que es un poco más traslúcido. Uh, pero es un verde muy chulo porque mientras que los otros parece que el reflejo es todo el rato plata, en este parece que es verde más clarito. Sí, 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 tengo miedo. Verá, tuve a replicar este delineado en el otro ojo. Ya digo, no es mi verde favorito, me gustan verdes más lima, más claritos, más ese estilo de verde, pero tampoco tengo tantos verdes como este por esa consecuencia, así que guay. Y el morado, que le tengo de verdad muchas esperanzas. Oh, qué bonito. Ese también se va. Qué bonito ese tono, tío. ¿Lo ves? Este tiene el reflejo plata, pero el verde me da la sensación de que lo tiene verde más clarito. Creo que lo voy a dejar así. Ahora que he utilizado los cuatro tonos, me voy a comentar algunas impresiones que tengo. Me gustan mucho los tonos, me gusta el reflejo, ya digo que en el ojo parece más metálico que glitter. ¿Cuántas veces habéis repetido eso en el vídeo? Y lo que no me termina de convencer 100% para decir me encanta querría repuestos para cuando se me terminasen. Es que no están a parches pero con el reflejo lo parece un poquito. En plan, que no está bien terminado. Y he tenido esa sensación con los cuatro. Eso es lo que no me termina 100% de convencer. Pero me gusta mucho, me gustaría tener mucho este tono, el morado, en el delineador clásico para poder comparar. Pero uy, me encanta, me encanta. Y la verdad es que no sé si quedarme así para salir hoy. Me mataríais. Me pegaba más el rosa que el morado pero bueno, total. Me podría poner una línea rosa y ya está. Oh, oh. Si lo tiene tumbado, no se queda el pigmento también. Me noto los ojos como... Y aquí no lo dejo. Que no mire. A ver, no es mi maquillaje favorito del mundo, la verdad. Pero bueno, está gracioso. Con máscara de pestañas todo mejora, desde luego. Así que voy a ello. Y por arte de magia ya estoy terminada de maquillar la zona de los ojos. El resto de la cara no me la voy a maquillar porque no me apetece. Voy al cine. Pero, si quieres saber la máscara de pestañas que he utilizado es la que probamos el domingo en la segunda semana del calendario. Con respecto a las sombras, se nota totalmente la diferencia de resistencia sobre todo. Estas dos se han manchado pero se han manchado por estas. Y yo le doy solo a esas. Se quedan prácticamente iguales. Es verdad que se siguen yendo, pero resisten mucho más que la otra. Mucho mejor. Y aún así, cuando yo he llevado estas sombras me han durado bastante bien. Me he puesto prebase y después es que en el ojo no nos estamos haciendo esa fricción. Bastante bien. En cuanto a los delineados te van a quedar No veo que se mueva ni que pierda intensidad, no se traspasa. Estos delineados te van a quedar bastante bien. De hecho, me cuesta una poquita con la toallita quitarlos. Así que estos son los productos con los que yo he probado la colección. Bastante probable que pidiese otra de estas sombras. Es verdad que no me apetece ahora mismo pedir online, entonces si me lo encuentro en tienda. Es que los tonos son muy chulos, es que me encantan estas sombras, me parecen muy especiales. Muy contenta. Recuerdo, delineadores 10€, sombras 13€. ¿Te has probado alguno de los productos? Cuéntame por abajo cuál es el que más te ha gustado, cuál menos, si has probado unos por una razón o por otra o si no los has probado. Nos vemos el domingo probando los productos de la tercera semana que tengo bastantes ganas y cosas muy guays. Si te ha gustado el vídeo por favor dale like, compártelo con tus amigos si quieres que sepan la opinión sobre la colección de Navidad de Crash Cosmetics. Y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como este y como muchos otros este super hiper mega ultra esporádico. Enero va a venir cargadito. Y nada, que nos vemos en unos días. Hasta luego. Acabo de caer un delineado con esto. Qué pasada. De hecho el otro día para el manga fest le hice un delineado a mi amiga y le puse por encima una de estas sombras. O sea que con esto ¡Oh my goodness! ¡Oh! Tengo muchísimas ganas de hacer eso. A ver cuando puedo.